En la lección 2 vamos a ver la documentación necesaria en un ensayo clínico. Los tres principales documentos que necesitamos en un ensayo clínico sería el protocolo, el manual del investigador y, muy muy importante, el consentimiento informado. El protocolo es el documento donde se describen los objetivos, el diseño, la metodología, las consideraciones estadísticas que se lleven a cabo después de tomar todos los datos y la organización, como ya hemos comentado en la lección anterior, que se va a tener dentro del ensayo clínico. Habitualmente vamos a proporcionar en el protocolo los antecedentes que tengamos del medicamento y la justificación del ensayo. De forma general, vamos a tener los datos de todos los participantes dentro del ensayo y vamos a tener también quién va a ser el médico responsable de las decisiones clínicas, además de cómo son los laboratorios donde se va a llevar a cabo, las instituciones implicadas y el nombre y descripción del medicamento. Como ya he dicho, en los antecedentes deberemos escribir cuáles son los resultados clínicos y no clínicos que ya se han observado con el medicamento, qué riesgos tenemos al mandar este medicamento y qué beneficios conocidos o potenciales existen de este medicamento. Además, deberá existir una declaración de que el ensayo está realizado de acuerdo con el protocolo, las buenas prácticas clínicas y los requisitos legales pertinentes. Además, al final, pondremos las referencias y los datos relevantes que hayamos encontrado y los que nos hayamos basado para describir el protocolo. También estará el diseño del ensayo. En el protocolo debe aparecer la descripción del tipo de diseño, un diagrama esquemático del diseño del ensayo, los procedimientos y periodos, las visitas que se van a llevar a cabo con los pacientes, qué población se va a estudiar, las variables que se van a estudiar, tanto principales como secundarias, y los procedimientos de adquisición de los datos. Esto es muy importante para que, sobre todo si son en varios centros o si son varias personas las que van a adquirir los datos, sea siempre con el mismo protocolo. También describiremos la forma farmacéutica del envasado y etiquetado del medicamento, qué dosis y pauta va a llevar el paciente, y la descripción de los criterios de finalización o de interrupción del ensayo. El manual del investigador, en el segundo documento importante, se describirán los datos clínicos y no clínicos relevantes para el estudio de los medicamentos, tanto la dosis y el intervalo como la forma de administración, los procedimientos para monitorizar la seguridad, y el manejo clínico de los sujetos del estudio. Es muy importante que todo esto aparezca porque, como hemos dicho anteriormente, el investigador debe conocer muy bien el medicamento, tanto lo que se conoce ya del medicamento como lo que se va a hacer con él en este ensayo. La información debe ser concisa, sencilla, objetiva, equilibrada y no promocional. Muy importante porque, como ya hemos comentado también, el manual del investigador lo va a redactar también el promotor. Por tanto, como él es el que está promocionando el medicamento, no debe existir promoción comercial en el manual del investigador, para que permita que haya una evaluación no sesgada de los riesgos y beneficios y de la pertenencia del ensayo clínico propuesto. Por último, el consentimiento informado. El consentimiento informado es un documento mediante el cual el sujeto confirma voluntariamente que quiere participar en un ensayo clínico. Se debe firmar después de que el paciente ha sido informado sobre todos los aspectos de éste y que le sean relevantes para tomar una decisión para participar. El consentimiento informado se documenta por medio de un formulario de consentimiento informado escrito, firmado y fechado. Los propósitos fundamentales de un consentimiento informado son asegurar que la persona controla la decisión de participar en un ensayo o en una investigación clínica y asegura que la persona participa sólo cuando la investigación sea consciente de sus valores, intereses y preferencias. La información de un consentimiento informado debe ser veraz, clara y precisa y debe ser, por supuesto, entendible por el sujeto ya que el nivel de vocabulario debe ser acorde a los sujetos a los que nos vamos a dirigir. Y además éste debe poder preguntar todo lo que necesite para poder tomar una decisión libre y voluntaria. La primera parte del consentimiento informado en la primera parte va a aparecer la información del ensayo y debe ser clara e incomprensible. Aparecerá una explicación sencilla, los riesgos y efectos secundarios posibles, qué beneficios se pueden aportar con este medicamento, la existencia o no de procedimientos alternativos al medicamento que nosotros le vamos a ofrecer y constancia de disponibilidad para ampliar la información si lo desea, como hemos dicho, de poder hacer preguntas. En estas dos páginas os muestro la primera parte del consentimiento informado y como hemos dicho, lo más importante es describir la finalidad del ensayo, la técnica que se va a realizar y las posibles complicaciones, por ejemplo, en este caso. Y por último, la protección de datos de carácter personal, es decir, que los datos del paciente no van a aparecer en ningún momento ni en los resultados ni se van a trasladar al promotor. En una segunda parte tenemos las declaraciones y las firmas. En esta parte existirá la identificación de la persona y del centro responsable, que el firmante ha leído y comprendido la información que se le ha dado y las explicaciones que ha solicitado y está satisfecho con ellas. Y finalmente, la expresión de su consentimiento o no y la firma. Existirá también el nombre completo del médico que le ha dado la información y el que le ha entregado el consentimiento informado, que también deberá firmar. Y si el paciente que va a participar es un menor o es un discapacitado, debe aparecer también un apartado de tutores o representantes del paciente. Por último, el apartado de aceptación, rechazo y revocación del mismo, si en algún momento el paciente quisiera salirse del ensayo y el lugar y la fecha. Como vemos aquí, esta sería la segunda parte del consentimiento informado y, pues, como hemos dicho, aparece el nombre del paciente, del especialista y, bueno, pues que comprende el ensayo, que, bueno, se dan las explicaciones oportunas. Finalmente, como vemos, al final del todo aparecerá la firma del paciente y la firma del investigador o de la persona que le ha entregado el consentimiento informado. Y hasta aquí sería la segunda lección. Muchas gracias.